hola hola estamos en ribera un lugar muy bonito en huila es el lugar donde jose estacio ribera nació un esterco colombiano muy famosa colombiano y bueno y también es un lugar donde es famoso por las termales entonces acompáñenos en vídeo y les mostraremos un poco de este pueblo aquí en el huila así es está caliente hay varias temperaturas las piscinas tienen varias temperaturas hay unas que son más calientes que otras aquí con quien en ribera william papá pasando bueno de termales jajajaja y bueno el descuento que el precio es 15 mil pesos por persona y también tiene un servicio de restaurante bebidas y 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 es recomendable cuando uno viene a termal y le recomiendan tomarse una cervecita bueno yo me estoy tomando algo con cerveza pero pues eso es lo que dicen ayuda a regular otra vez la presión el cuerpo y y entonces estoy aquí y 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 La carretera, como digo, en un lugar que se llama Riviera, Huila, a 20 km de Neiva, maravilloso. La carretera, como digo, en un lugar que se llama Riviera, a 20 km de Neiva, maravilloso. Y ya llegamos al final del video, esperemos les haya gustado, si les gusta regalarnos un like, si no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete y síguenos por nuestra red social Instagram, estamos como Viajemos Más Call, todo pegado. Sí, maravilloso, un lugar cerca de Neiva, un pacífico para relajarse y seguir la ruta. Chao, hasta la próxima. Chao. Chao.